Nos vamos a dotar con Sonido Super Charly En esta ocasión te vamos a presentar un tema que Juanito Tras, Sonido y Albao, lo presentó hoy en el año de la mujer 2016 Está a punto de terminar, a continuación, este es un tema que fue todo un éxito, a cargo de Ray Lix ¡Escucha! 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 Oye mujer Con Ribi González Mi sobrino El señor Carlos Ortiz Raimi Escucha que ritmo Escucha que sabor Oye mujer Lo que has provocado En mi No tengo explicación Me has conquistado Para la radiosita cotizada Para Kimberly Oye mujer Para todos los chalices Skate Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Ritmo y con sol Me siento en mi siento Estoy rhyming Por dejarte entre mis brazos Señor Todo en el amor Es paso en paso Todo con calma Para poder entregar el corazón Y al final hasta el alma Esto va para Verónica Y parte de Nachito Suba allí Esto si es amor Amor es Ribi Oye mujer Y como dice Raimi Y ya viene Sonido Super Charlie Ritmo y con sol Ritmo y con sol Escucha Escucha Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Para todas las chicas Skate Chicas y Monet y Furebe Para Norma Yaki Mari Para Kimberly Toda mi gente de Puebla Me siento hoy Ritmo y con sol Oye mujer Ritmo y con sol Solo quiero darte un beso No más Y grabando este evento El señor Darles Ortiz Sonido Super Charlie Agoniza el tema A continuación vamos a dejar en buenas manos Con ustedes La bandera de los sonidos De Nicolás Romero Él es El señor Carlos Ortiz Sonido Super Charlie